Tenemos la compañía ya del primer candidato concejal por Cambiemos en San Andrés de Gines, el constructor Eugenio María Lacanete. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va Gonzalo? Y bueno, buenos días a toda la audiencia de San Andrés de Giles. Buen día, Eugenio. Bueno, trajiste una compañía de renombre. Yo digo, hace rato que no lo escucho en la radio, para nosotros es un placer tenerlo acá. Así que bueno, te dejo para que lo presentes, que hagas como de locutor. Bueno, gracias. En realidad, a nosotros dentro del espacio Cambiemos nos llena de gratificación y de placer poder tener como guiador de este espacio, porque yo siempre resalto las condiciones humanas de ciertos actores que han estado en la vida política de San Andrés de Giles. El doctor Aldo Hugo Nacinpene para nosotros es un referente muy importante. importante por la gestión que él realizó durante tantos años, importante por la ética, la profesionalidad, por todo lo que hizo por San Andrés de Giles. Fue el primer intendente municipal que empezó a tratar el tema de las calles, el famoso que la gente le decía el asfaltito del doctor Nacinpene, que hoy por hoy todavía hay calles que las siguen teniendo. Y hoy por hoy son las calles más afirmadas de San Andrés de Giles y algunos las levantan y las vuelven a rellenar. Y estamos cayendo en un error estructural muy importante con todo lo que tiene que ver con la estructura municipal. Pero fuera de todo eso, la verdad que siempre lo conversamos dentro del equipo de trabajo y estamos muy contentos de tener la voz guiadora en muchas cuestiones. Yo siempre digo que en la vida política son necesarios, si bien la política hoy tiene un camino muy dinámico y se trabaja de otra manera, vos no te podés olvidar de los pilares fundamentales de lo que fue la Unión Cívica Radical en San Andrés de Giles y que es parte de este espacio Cambiemos que hoy estamos tratando de integrar y de esta nueva familia que estamos tratando de hacer para seguir creciendo y llegar a ser en algún momento gobierno nuevamente. Entonces, creo que no merecen más presentación que esa. Para nosotros es nuestro guía, nuestro asesor, él nos llama a su casa, vénganse a tomar un café, siempre está predispuesto. Y bueno, los jóvenes, los jóvenes que a veces nos olvidamos de escuchar la palabra de los mayores, que fueron los que nos educaron y nos dieron esta calidad de vida que hoy tenemos, para nosotros es fundamental. Por eso quise invitarlo y él me dijo, los voy a acompañar. Así que no te digo más nada. Para mí, si sigo hablando, termino llorando. No, no, porque en realidad, vos sabés que yo rescato y quiero muchísimos a nuestros abuelos de San Andrés de Giles y a todos aquellos, por más que hayan tenido el rol que hayan tenido dentro de la función pública o no. Pero nuestros abuelos debemos protegerlos y su experiencia la debemos resaltar y remarcar. Así que te dejo un... Muy bien. Arrancó nomás. Arrancó. Con nosotros el doctor Aldo Buenasimene. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Eso que me dice el amigo Lacanete, y bueno, me parece que rebasa un poco y me pone bien, pero a su vez, no sé, no es para tanto. La sonroja. Esa es la palabra, no es para tanto. Otros tiempos, otros interlocutores, otros momentos, pero esta es la mesa que me recibió cuando empecé, antes de empezar esta mesa y esta ubicación dentro de la casa que me hace acordar mucho lo anterior, lo antiguo. Y lo antiguo a veces nos pone muy melancólicos y también son épocas con otro concepto, con otras realidades instrumentales que no las tenían antes en todos los aspectos. ¿Cuál? Pero queda algo que es humano, que es la fuerza, las ganas, el tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que se van a repetir, que están repitiéndose y que se van a repetir a través del tiempo. Dentro de la política, quiero hacer una primera apreciación. Yo estoy acá, soy radical, de los de antes, después les puedo nombrar un equipo, de todos los viejos, que sería interesante recordarlos también en este momento y en esta audición, porque hace mucho a la vida anterior de San Andrés de Giles. Pero les decía que dentro de la política yo me estoy ubicando en que la Unión Cívica es radical, yo soy radical, hizo el año próximo pasado en Gualeguaychú, una reunión que duró dos días, donde la Unión Cívica Radical aceptaba y quería contribuir a la prostulación del presidente actual de la República. Es decir, que en cierta medida se unió en ese momento a la Unión Cívica Radical con Cambiemos. Esa es mi rol, yo sigo siendo radical, pero estoy tratando, y pocas posibilidades, de darle por lo menos un consejo a los muchachos jóvenes. Creo que Giles, como cualquier lugar de Argentina, evidentemente que necesita y que puede favorecerse de todo un poco lo que se está haciendo. No es que nosotros tengamos la varita mágica, probablemente estudiemos un poco más, tengamos más responsabilidad, tengamos otro lenguaje que ha tenido el peronismo hasta ahora, y creemos que tenemos razones. Si yo les doy estadísticas, números, y hay una gran diferencia con otros gobiernos que evidentemente no llegaron en este o en otros pueblos que evidentemente no produjeron, puede ser porque tuvieron mala suerte también, pero en general si se hace números grandes la mala suerte no existe o pasa a un segundo lugar. Tengo muchísima gente que en ese momento éramos los que en cierta medida decíamos la política de aquel tiempo de Simone que fue intendente de Belgrado que fue intendente radical desde luego muchísima gente que no están más algunos de los bañascos ¿Y a qué edad empezó a participar? Perdóneme Mirá, yo empecé a participar cuando tenía 12 años 12 años 12 años, sí cuando empecé el primer año del nacional que incluso iba bueno el viejo Lilia Mángano este qué es eso gente que tenía muy buenas intenciones que en ese momento luchaba mucho como se está luchando ahora como se está trabajando ahora porque hay preocupación en todos los partidos en algunos quizás con más enjundio con más profundidad con más no en otros más por arriba pero en general se está trabajando en esa época se trabajaba también este teníamos gente que era mucho más predispuesta a poner plata no a sacar claro poner y no sacar es interesantísimo siempre costó hacer una campaña sí no solamente una campaña el comité por ejemplo el comité todo el mundo quería que que tuviéramos un comité y había que armar un comité y poner dinero para el comité y había gente que estaba muy bien que no era conservador era radical pero que es eso Chambizar Burdé que ponían mucho dinero para que el comité se hiciera y fíjate vos que en la república uno de los pocos partidos políticos que tiene comité casi en 90% de los pueblos es el radicalismo que lo han hecho con plata de la gente me contaba la Loya en Villar por ejemplo que una vez lo pusieron de presidente del consejo le pagaban no sé si era un peso por reunión un peso por reunión claro en forma y bueno una serie de anécdotas que se decía que eran y a su considerar que cree que le puede aportar o que le aporta el radicalismo a en este caso Cambiemos bueno yo creo que le aporta primero una gran antigüedad que vale segundo que le aporta gente que evidentemente piensa con un criterio constructivo y con cierta inteligencia si yo te dijera a la gente que ha pasado por el radicalismo de Buenos Aires es impresionante es impresionante gente de mucha valía que ha aportado desgraciadamente no se concretó se fueron pero que se yo actualmente hay una punta de 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 otros partidos que que han empezado que se ha Lirita Carrió por ejemplo era este radical Stone Wiesel era radical y gente de cierta jerarquía dentro del radicalismo gente de peso político incluso Moró también para las otras filas pero eran ideólogos que se yo en la juventud por ejemplo había dos alas una la de Stolvice y otra la de Moró y te digo que se trabajaba muchísimo en la juventud yo iba en ese momento a la facultad no incluso me acuerdo una anécdota que se las voy a decir así al pasar éramos de la juventud radical Frondizi no era un centro era un hombre un centro izquierdo no las corporaciones Dios mío se hace cargo del comité nacional no del comité nacional de la de la república no es presidente y lo primero que hace un decreto favoreciendo a las empresas internacionales nosotros jóvenes fuimos en un grupo de 15 a decirle al secretario teníamos llegada con Frondizi primero después con el secretario de Frondizi es lógico y este y esto que hicieron una tradición cuando uno es joven blanco negro loco y el tipo nos mira y dice mire una frase en la historia equivale quizás a dar marcha atrás a muchas de las cosas que tenían claro no le habrá quedado ninguna otra solución si se desea seguir sacando cosas que negociar eso así que todas estas cosas hablan de que tampoco hay una estructura que no se rompe generalmente pueden tomar aportes de otros partidos incluso congraciar porque a veces la pelea está de acá para afuera o para el público a veces los políticos somos amigos incluso tenemos chance mirá que te acordás lo que te pasó y a nivel por ahí bajando este pensamiento a nivel local que le parece que le aporta el radicalismo un partido con muchos años acá a un partido nuevo como pro cambiemos bueno yo creo que a nivel local este acá aporta mucho 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 capital de haber estado que se yo una punta de años en la comuna que es la mía ellos yo no voy a actuar no tengo no tengo agallas en el sentido no se me acaba mal físico pero ellos no me van a me están consultando desde hace tiempo y yo les voy diciendo mis verdades que puede ser que no se decuna la época cuidado no tengo el don de decir todo lo mejor o lo cierto pero les doy pistas y ellos bueno la estudiarán y la sacarán o no la sacarán acá en Jilés yo me acuerdo de su última campaña que era era chico y fui a a la comida que se hizo en el club colegiales a una de las de las últimas y más allá de que pasen los tiempos se los sigue recordando de buena manera y para un político en estos tiempos no es algo sencillo en un tiempo donde la política es muy dinámica donde a veces es muy criticado el panorama político más allá de que algunos hagan las cosas bien o mal pero es como que es algo que que por momentos y en algunos sectores no está bien visto usted lo siente así como que la gente de Jilés cada vez que lo ve y demás reconoce lo que fueron sus años de trabajo al servicio de la comunidad mira una métrica que es consistente es cuánto tenés cuánto valés yo entre me fui con un capital de 10 a la intendencia y me fui con un capital de 2 perdí como 80 vacas tuve que vender un pedazo de campo me fue bastante mal pero tengo un poco así sobre mis hombros el afecto de muchísima gente que veo porque ahora estoy viejo apenas camino y eso vale no, pero no es tan así no es tan así es más su última elección fue una elección muy buena igual más allá que no se pudo conseguir el objetivo es una elección buena que a ver en la calle hoy se dice si no se hubiese ido al radicalismo Nacimeno hubiese sido intendente sí ahí había otra explicación que es más personal y perdí por eso pero bueno que no es yo nunca lo lo dije ni lo voy a decir había una razón sí pero bueno este lo importante yo creo que lo importante no es la vida mía en cierta medida es la vida de cualquiera tenemos nuestros tengo muchos efectos ¿no? así que este en ese sentido no no yo pienso que el hombre también tiene que valer por lo que hace lo que ha hecho o lo que deja o lo concreto y eso bueno rebasa un poco a que si te quieren o no te quieren a mí me gusta que me quieran pero es una cuestión personal yo creo que acá en el aspecto este de la de las intendencias y de los cargos públicos lo que hay que hacer es fríamente matemáticamente que tenía que dejé que hice que no hice como me fue acá como me fue acá que fue mal porque por ahí va mal también no es toda las que se cuentan bien hay muchas que uno las hace con todo el cariño que las estudia que las he hecho y después sí yo creo que no se puede uno empezar una obra si no tiene un estudio enjundioso con gente que sepa y con seriedad y la otra de las cosas es que todo el mundo tiene que trabajar tal cual Aldo usted dijo hace un ratito que el radicalismo es el único partido que tiene casi en el 90% de las localidades un comité ¿qué siente usted hoy al ver el comité radical de Jirés casi abandonado con todo el tema de la cerradura él es de las preguntas complicadas se lo presento te digo una cosa la verdad que tenés razón ahora hay una cosa que vos me expliques a mí ¿qué pasa cuando vos ves los clubes como el club Victoria que era un club espantosamente importante el club Rauso que se conserva gata y era un un emporio de aquella zona que por la gente no llegaba acá sino que se quedaba allá ¿no? y no te digo del Victoria que pobrecito el Victoria hacía unas matines hacía unos bailes importantísimos y acá venían títulos atraídos venían orquestas de mucha fuste de Buenos Aires que venían al arma fuerte venían al Victoria ¿no? es decir hay un cambio un cambio estructural que lo da también el mundo no sé la 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 generación el devenir de las generaciones yo creo que si yo tengo que explicarlo digo que la televisión la televisión ha cerrado todos los clubes es decir prácticamente la gente se reúne en familia al lado del 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 aparato de televisión nosotros por ejemplo teníamos en radio los Tora Tango Club ¿no? los Tora Tango Club decían que era gente de la de la juventud triunfadora ¿no? y en los Tora Tango Club estaba de Anceli estaba Darienzo estaban los mejores de Orquesta ¿no? toda la familia incluso al lado de la radio así no era antes ¿no? después venía Peter Fox lo sabía que era un inspector una de convoy de 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 ser de acción de acción ¿no? y después venía no me acuerdo como se llamaba una de una familia media romántica y eso era como una religión todo el mundo Dios mío a las 8 de la noche estaba toda la gente y la familia estaba entera estaba el padre la madre ahora el padre la madre y se va al club después primero se fue al club y ahora este prácticamente están al lado de la televisión que reemplaza a través de los tiempos ¿no? las expectativas sobre todo de lo de lo que uno gusta y uno escucha en cierta manera es la el devenir del tiempo ¿no? bueno estoy dando mucho me esquivó la pregunta la respuesta Aldo la última ya de de mi parte y tiene que ver con algo que también se ve en esta campaña y uno en estos últimos tiempos vemos como todos los partidos políticos le han dedicado mucho tiempo a la campaña y cuando no están de campaña también porque recorren andan y ese tiempo muchas veces se saca a la familia a la gente que a uno lo acompaña y lo sigue en ese marco ¿qué tan importante es la familia para la vida de una persona que decide involucrarse en la política? y es fundamental uno prácticamente está en función de su trabajo en el trabajo este es el el de intendente municipal reunión que lo invitan hay que ir porque hay que dar ejemplo de que no uno trata de que todas las agrupaciones que sean para bien desde luego hay que ir ¿no? este ponen el hombro para que el pueblo crezca y el fundamento del del intendente es que el pueblo crezca que sea cada vez mejor que esté mejor la gente ¿no? entonces yo creo que hay que ir además el hecho de que una institución lo lo invite habla de que lo tiene en cuenta habla de que eso le da realce a la función y uno lo apoya a esa gente que generalmente no gana un peso tira todo y pierde tiempo en todos los clubes en todos los lugares incluso las cosas de bien público no tienen sueldo nadie sin embargo van y y hacen lo que pueden y a veces hacen mucho otras veces no tanto pero bueno y yo creo que en ese sentido es importante apoyarlos y si uno está en la cúpula de la de la este de la parte pública ser intendente es un poco ser el padre de todos los las familias entonces yo creo que hay que bueno si le gusta mejor y si no le gusta sacrificarse un poco pero está es fundamental en ese sentido la acción del intendente ese es el punto de vista social después tenés que hacer cosas porque tenés que hacer cosas cosas materiales ¿no? importante tenés siempre estar mirando para adelante y y la otra de las cosas es que a veces tenés que peñarte con tus amigos vos tenés que exigir y si las cosas no se hacen bien y se hacen mal querido es decir ahí pasa uno de ser amigo en ser jerárquicamente una persona que tiene que hacer andar la cosa como si fuera de él entonces crea que el problema no es tan lindo todo no es tan sencillo Aldo muchas gracias por su visita no al contrario yo les agradezco mucho y más estar en esta silla yo la silla la misma seguro la mesa estaba al revés la mesa estaba al revés ¿viste? Aldo faltaba no estaba la mesa estaba al revés pero he venido muchas veces acá y siempre me han tratado muy bien y estoy un poco este en deuda con ustedes con la radio en general y con Radio Tito que en esa época había esa sola ¿no? me acuerdo una eh Radio Tito empezó no estoy seguro esto con los altoparlantes en la calle sobre todo en la calle Rivadavia pero yo hasta allá atrás al fondo yo era médico tenía un enfermo este que tenía mucha fiebre y no lo podía sacar porque no quería la familia ir al hospital bueno entonces le llamo a Tito che le digo vos sabés que el audio tiene loco tiene fiebre tiene mucha fiebre y me acuerdo que yo estaba saliendo de la casa y el tipo puso la escalera y se enchufó de parlantes bueno qué grande bueno gracias gracias Aldo no gracias a ustedes por haberme invitado y bueno este quiero que que gane el mejor ¿no? y que bueno este en general sea todo para bien elegir a ustedes lo que van a ser funcionarios ¿no? Gracias.